Y admito a las personas. Hola, buen día. Buen día, bienvenidas. Buen día, buen día. Me había anotado y no lo sé, no recibo el mail. Por eso disculpen que los molesté. No, no pasa nada. Mientras tanto, los que sepan, nosotros siempre en la inscripción, cuando ustedes llenan el formulario de inscripción, cuando responden, les ponemos el link del Zoom. O sea, que tienen que copiarlo y pegarlo. Y los que reciben antes de más o menos las 13 horas del viernes, reciben el mail de conversación, porque ya después los otros se cierra como la planilla. De pronto por eso no les llevo el Zoom. Ah, ok, perfecto. Pero siempre estén atentos en el formulario de inscripción que ahí tienen. Así que, ahí lo van a tener. Sí, gracias. No, tranqui. ¿Puedan por favor? Hay una persona que tiene el nombre que dice usuario 20. Si puede cambiar su nombre como para poderle identificar, te preguntaríamos. Si no, bueno, no, no hay problema. Nos ponen en el chat, ahí como es su nombre. No lo pones en el chat si no lo puedes cambiar, pero es lindo poder saber los nombres. Fíjate que en los tres puntitos que te salen en tu foto, tú puedes poner renombrar y ahí puedes hacer el cambio de tu nombre. Por si acaso. Ok, el tema de la cámara, de Adriana. Bienvenidas, buenas. Ahí vamos esperando a que se vayan sumando más personas. Esperemos unos minutitos. Igual gracias a los que se conectaron así súper puntual. Estaba maravilloso. Buen día. Hola, buen día. Ahí se van sumando más. Estamos esperando otro minutito y ya comenzamos en un ratito. Me pareció la amiga Andrea Banfi. Ahí apareció a Andrea. Bienvenida, Adriana. Hola, ¿cómo están? Hay caras conocidas. Qué lindo ver caras conocidas que vienen acompañándonos durante el ciclo. Y bueno, también lindo ver caras nuevas que se van sumando a esto. Así que bienvenidas todas y todos. ¿Alguien me hizo una pregunta? No sé si por ahí hay un varón. Claro. ¿Alguien me hizo una pregunta pero no se llega a leer? Justo les estaba diciendo, porfa, que si todos pueden poner e identificarse con su nombre sería buenísimo. Creo que hay una persona que está identificada como Instituto 55. ¿Nos puede poner su nombre? Mejor así, sabemos quiénes estamos. Están preguntando por certificados, Lau. Bueno, si quieren certificado, mándanos un mail. Ya les voy a escribir acá el mail en el chat. En concienciaactiva.com.ar Yo les elaboramos el certificado y se los mandamos. Ya les mando acá el mail por el chat. Ahí está. Bueno, ahí frenaron las personas que se fueron sumando. Son 10 y 7. Yo creo que ya es hora. Sí, podríamos ir empezando. Bueno. Ahí les pasé el chat a todos en el correo por si quieren el certificado. Así que ahí nos lo mandan. Bueno, respetando y cumpliendo con la puntualidad de algunos. Vamos a seguir igual admitiendo el que vaya entrando. Pero, bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta sexta charla que estamos veniendo organizando de concienciaactiva. Que se realiza gracias al apoyo de Río Uruguay Seguros. Y, bueno, estamos muy contentos de poder recibirla. De poder escuchar, compartir, cositas operativas. Lo que les decía, por favor, a los que ingresaron. Si alguno no tiene su nombre, por favor, coloquen su nombre para identificarlos. Y, si quieren, en el chat se pueden ir presentando para que todos nos vayamos conociendo y sepamos quiénes estamos. De paso me presento, soy Laura López Ojeda, hago parte del Departamento Educativo de Fundación de Maikén. Y, bueno, estoy con dos compañeros míos, también de la Fundación, que les doy un segundito la palabra para que se presenten. Yo también soy Nicolás, Nicolás Barreto, del Departamento Educativo. Pero acá el protagonista es Jerónimo Torrecín, que la se va a presentar, que es quien nos va a estar hablando un poquito más hoy del tema de la biodiversidad. Buen día, gracias por el tiempo y por estar un sábado acá. A veces uno corre toda la semana y llega el sábado y quiere descansar, así que, bueno, valoramos mucho la compañía de ustedes hoy. Yo soy Jerónimo Torrecín, trabajo en Fundación de Maikén, en el Departamento de Investigación e Investigación. Y estoy básicamente trabajando, o principalmente, en Misiones, en la provincia de Misiones, en lo que llamamos el programa de Selva y Pastizal. Ahora estoy en el Dorado, Misiones. Buenísimo, gracias Jero. Así que, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Y la idea de las charlas es que vieron que fuimos comenzando, viendo todo lo que era como las generalidades de la educación ambiental, cómo lo podíamos nosotros elaborar en proyectos de educación ambiental. Tuvimos la oportunidad de la charla anterior poder escuchar experiencias en primera persona de la aplicación de estos proyectos, ya en chicos de secundaria y también en estudiantes del profesorado. Y, bueno, también tuvimos la oportunidad la vez pasada de escuchar también a los estudiantes que fueron viviendo y llevaron a cabo estas propuestas. Y, bueno, como que ya vimos la parte macro de la educación y ahora nos pareció importante empezar a trabajar las temáticas más esenciales que las que vamos a trabajar nosotros, ya sean las instituciones educativas en las que estemos o con la comunidad. Y, precisamente por eso hoy nos pareció súper importante poder invitar a Jerónimo para que nos cuente esta experiencia. La idea es que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Si quieren, les da vergüenza decirlo verbalmente, escríbanelo con el chat. Todo acá, nada es bueno, nada es malo, nada está bien, nada está mal. Simplemente es un momento de intercambio, donde tengamos la oportunidad de compartir lo que sabemos y lo que no. Así que, bueno, siéntanse libres de preguntar, de decir en qué dudas les salen, en qué no están de acuerdo también. Porque nos puede pasar. Y eso va a ser como más enriquecedora la charla. Y, bueno, de nuevo les agradezco que estemos hoy acá. Y, bueno, ahora sí les cedo la palabra a Jero que nos va a hablar sobre este tema. Bien, gracias Lau. Yo ahora voy a compartir pantalla, así vamos siguiendo un poco alguna línea dentro de lo que vamos a abordar hoy. Pero, como decía Laura, totalmente abierto a interrupciones. Pueden preguntar, parar, sin ningún problema. Pueden escribirlas en el chat, que yo no lo voy a ver cuando comparta pantalla, pero seguro que Lau o Nico me ayudan con eso. Así que no hay ningún problema en ir cortando en cualquier momento. Veo algunas caras conocidas, gracias. Veo contención familiar por ahí también dentro del grupo. Importante, así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Muy importante siempre que la familia lo acompañe a uno, Jero. Eso es lindo. Bien, ahí se está viendo. Perfecto. Bueno. Bueno, hoy el tema que vamos a abordar es biodiversidad. La imagen refleja un artículo bastante reciente en donde un poco da cuenta de cierto, no sé si divorcio podríamos llamarle, pero algo similar en donde muchas personas visualizan y ven la biodiversidad, la flora, la fauna, y ya vamos a ver todo lo complejo que es esto, con mucha emoción, con mucha sensibilidad, con mucha percepción de lo que hay, y le aflige mucho lo que está pasando, lo que ocurre con las especies, y el problema que, asomándonos por la ventana y viendo lo que pasa, nos acontece hoy por hoy. Bueno, yo creo que estamos acá para intercambiar, esto no es una conferencia, es para hacer un intercambio, y para hacer los aportes que quieran hacer. No solo, yo creo que no solo nos puede sensibilizar estos bichitos y las plantas, sino que tenemos que ver y entender que es una cuestión de supervivencia de nuestra especie, una cuestión no solo de coexistencia, respeto y un valor intrínseco que vamos a analizar, sino también de coexistencia y supervivencia propia de nuestra propia especie. Entonces hoy básicamente vamos a trabajar, vamos a compartir dos momentos, dos ejes de trabajo que van a englobar esta charla, uno que habla sobre la biodiversidad, qué significa, cómo podemos catalogarla, y otro que habla más de esto que comentaba recién, que por qué es tan importante para nuestra especie la biodiversidad, por qué, si no nos conmueve y no nos sensibilizan los bichitos y las plantitas, deberíamos pensar aunque sean nosotros, y actuar de cierta manera. Es imposible arrancar sin un mate, aunque no lo podamos compartir per se, yo puse un mate galleta como el de Larralde, este es un mate que a él lo inspiró para escribir sus poesías, le abrigó las manos, le engañó el estómago, como él dice, y demás, pero un día llegó a su fin y tuvo que desecharlo con mucha pena ese mate. Hoy vamos a trabajar y vamos a reflexionar sobre muchas cosas que podemos hacer para que nuestro destino sea distinto que el del mate galleta. Nico, te dejo... Sí, bueno entonces, esto es lo que va a abordar Jero a lo largo de la charla, pero para saber en qué lugar estamos, y empezar a compartir un poco, le vamos a pasar una encuesta ahora, que siéntanse libres de responderla, por favor, es anónima, y les doy unos minutitos para que la puedan responder. A ver si les sale ahora. Ahí la lancé, vayan respondiendo por favor. Anímense porque me figura que nadie eligió todavía, así que siéntanse libres. No es una evaluación. A los sumos no los llamamos la próxima, pero... No, se están tomando un minutito para leer, está bien. Bien, ahí empiezan a votar. Ahí va. Estamos en 20% de votantes. 40% de votantes. Vamos. Estamos en la mitad. 60%. 60%. Vamos a hacerle unos segunditos más. Recuerden que, si hay algo que no les parece, o esta misma encuesta les genera otras dudas, lo pueden escribir ahí en el chat, o lo conversamos un poquito al final también. Totalmente. Bueno, estamos en 75%. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, el chat no me aparece, o no lo sé utilizar bien, pero mi teléfono es nuevo, y es la segunda vez que estoy utilizando en una reunión de Zoom. Ah, fíjate, a ver, Rosana, a ver, te digo cómo se ve en el celular. Yo estoy en la compu, pero... Abajo, vas a ver que en las opciones tienes ahí, te sale chat. Viste abajito donde tienes el micrófono y el video. Sí. Ahí, al ladito, tienes que tener algún dibujito que tenga como la nube de ideas, y ese es el chat. No sé, o tengo que mover porque tengo, si el micrófono, la cámara, compartir participantes, y más, a donde le dice más. Ahí, en donde dice más, tenés que tocar. Te va a aparecer que están apareciendo mensajitos con un círculo rojo. Donde dice más, tocas y te aparece para ver si tienes el chat. En las opciones. Sí, ahí tocó un chat, me parece. Ahí está. Gracias. Eso está. Gracias, Lauri. Nada. Equipo. Bueno, vamos a ver los resultados. Sí, por favor. Ahí los están viendo. Yo sí, por lo menos, pero no sé si los ven por la pantalla que yo comparto. Ustedes los están viendo porque yo no las veo. Ahí nos dicen que sí se ven. Sí se ve. Ah, perfecto. ¿Vos, Jero, lo ves? Perfecto. Ahora puedo reencauzar la charla, entonces. Ya lo saben. Bueno, ahí estamos, entonces. Termino de demostrar y creo que los demás tienen que cerrar la ventanita también para que se cierre, creo. Sí, 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 tienen que darle todos a la crucecita para cerrar. Muy bien. Ahí le dimos un panorama, Jero, de cómo pensamos. Bueno, entonces, nos vamos a adentrar en tratar de responder estas dos preguntas, o por lo menos trabajarlas. Vamos a ver qué hora. Bien, ahí está. Bueno. Bueno, si agarramos el diccionario de la Real Academia Española y buscamos el término biodiversidad, nos dice, como se ve acá, variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. ¿Sí? Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Este concepto, obviamente, nos abarca algo muy chiquitito de lo que es la biodiversidad y particularmente no me conforma y quiero ir por un poco más. Porque no es solamente animales y la biodiversidad, claramente. Bueno, si nos centramos en la... Parece que me está costando un poco que salgan las... Que avance la presentación, así que seguro después avanzan todas juntas. Ahí está. Si analizamos etimológicamente el término, nos da algo parecido. Viene del griego bios, que es vida, del latín diversitas, que es variedad. O sea que estamos hablando de una variedad de la vida, de las diferentes formas de vida. Analizándolo desde ese punto de vista. Adelante. Adelante. Bueno. En serio. Bien. Pero básicamente es una contracción de la expresión diversidad biológica. O sea, la palabra biodiversidad es más nueva y empezó a usarse como sinónimo o como a reemplazar un término que tenía mucho más tiempo, que era diversidad biológica. Esto básicamente ocurre en un foro nacional que se llamó sobre biodiversidad, que se celebró en el año 86 en Estados Unidos. Ahí es donde la palabra biodiversidad se habla por primera vez. Algo tiene que ver el hombre de la foto, que es un entomólogo estadounidense, que lo que hace es, Wilson, es básicamente introducirla en la literatura científica, si se quiere. Es una palabra que estaba, pero lo que él hace es empezar a usarla, a publicar y a trabajar en ámbito científico con la palabra biodiversidad. Entonces es como que recobra ahí un poco más de fuerza. No obstante, es recién en la década de los 90, a principios de los 90, en la cumbre de Río de Janeiro, en la Convención de Diversidad Biológica, donde la palabra toma toda la fuerza. Básicamente porque 150 países, un poquito más de 150 países celebran este convenio, dentro de ellos está Argentina. y la connotación de la palabra trasciende esta barrera específica o científica y se va a un ámbito más político y más cotidiano dentro de lo que es nuestro planeta. O sea, la palabra aparece con toda la fuerza ahí. Yo me quiero detener en la definición que el Convenio de Diversidad Biológica hace sobre biodiversidad, y en algunos ajustes que fueron dándose con el tiempo, porque creo que son claves para entender en dónde estamos parados. En el año 92, en esa cumbre de Río de Janeiro, se define a la biodiversidad como la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido, entre otras cosas, ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Incluye la diversidad dentro de cada especie, o sea, la genética, entre las especies y de los ecosistemas. Como vemos, esta definición hace mucha referencia a, si bien dice organismos vivos en general, no hace, o sea, podríamos tranquilamente estar nosotros ahí dentro de eso, a eso voy, tiene concordancia también con lo que venía de las plantas, los animales, que veíamos en las primeras definiciones. Esta misma convención, en el año 2020, o sea, ahora, reformula ese concepto de biodiversidad, y pone algunas cosas que yo destaco en verde, como agregados importantes, o que cambian un poco el espíritu de este concepto, que dice así, es el fruto de miles de millones de años de evolución, influida por procesos naturales, y cada vez más por las actividades humanas. Forma la red de la vida, de la que somos parte integral, los humanos, y de la que dependemos tan profundamente. También abarca toda variedad de ecosistemas, como los que se dan en los desiertos, bosques, humedales, montañas, lagos, ríos, y zonas agrícolas. En cada ecosistema hay seres vivos, incluyendo a los seres humanos, que forman una comunidad donde interactúan mutuamente, así como con el aire, el agua, y el suelo que nos rodea. Los factores abióticos serían los últimos. Pero fíjense cómo aparece... ¿Eh? ¿Sí, Lau? A ver, me parece que... Creo que la estamos perdiendo, Lau. Sí, sí, sí. Ahí le voy a mandar un mensajito, ustedes disculpen. Fíjense cómo aparece... Sí, minuto. Perdón, te perdimos cuando estabas leyendo la segunda definición. La última parte no la escuchamos. Cuando quedó como en zonas agrícolas, me parece que ahí dejamos de escucharte. Así que, perdón, si puedes retomar desde ahí. Sí, sí, sí. Leo desde zonas agrícolas y dice, en cada ecosistema hay seres vivos, incluyendo los seres humanos, que forman una comunidad donde interactúan mutuamente. Así como con el aire, el agua, y el suelo que los rodea. Lo que marca fuertemente en verde acá, o que yo destaco en verde, es cómo aparece el hombre dentro del concepto de biodiversidad. Algo que antes estaba un poco, quizá, no tan explicitado, tampoco es que no estaba, porque dice seres vivos, y podríamos estar dentro de ese concepto, obviamente, pero ahora el hombre aparece muy fuertemente en este concepto de biodiversidad. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente, a la biodiversidad la definimos con tres niveles de organización, o ejes, o dimensiones, que tiene que ver con los genes, la diversidad dentro de las especies, como dice el concepto del convenio, la diversidad de especies que hay, y la diversidad de ecosistemas. Esto es lo que tradicionalmente teníamos como los tres niveles de biodiversidad. A los cuales sumamos las funciones ecológicas que ocurren dentro de esos sistemas, y la diversidad de culturas, sociedades y religiones, que vamos a ver la importancia que tienen. Sobre todo, porque estas distintas culturas, sociedades y religiones se vinculan de maneras distintas con la naturaleza. Tienen concepciones distintas, y tienen vinculaciones de maneras diferentes. Bien, este es un esquema que lo voy a pasar bastante rápido, pero es un esquema tradicional que se describe siempre en biodiversidad, que tiene que ver con los atributos que tiene esta biodiversidad, que son tres principales. La estructura, la composición, y la función. Si ustedes miran el eje en el centro, los círculos más pequeños, está hablando de los genes, o sea, todo lo que es estructura genética y procesos genéticos, que vamos ahora a arrancar con eso para ver la importancia de la genética en la biodiversidad. Y a medida que nos vamos hacia afuera, los círculos más grandes, nos vamos como ampliando la escala, a especies, a comunidades y a paisajes, cada vez más grande. La biodiversidad tiene estas tres dimensiones principales, estructura, composición y función, y la vamos a ver con ejemplos. Este es un estudio bastante reciente que hicieron unos investigadores misioneros. No sé si alcanzan a ver el mapa, esto sería Provincia de Buenos Aires, acá está Entre Ríos, ¿se ve la flechita, no? ¿Mi flechita? Sí, sí se ve. Acá estaría Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Uruguay, Brasil, algo de Paraguay, esto es Formosa. Bien. Cuando estos investigadores empezaron a trabajar, son herpetólogos, trabajan con ranas, específicamente con anfibios anuros, que son estos anfibios sin cola, ranas y sapos, primero pensaron que había toda una misma especie que tenía esta distribución grande en estos cuatro países. Cuando empezaron a hacer los estudios genéticos, lo primero que vieron es que por lo pronto se trataba de dos especies distintas. Estas son las conocidas como ranas criollas o ranas de bigotes, son ranas comunes también asociadas a las sociedades porque llegan muy cerca de donde hay viviendas, construcciones, no es una rana de selva necesariamente. Y después de descubrir que además de no ser una sola especie, eran dos especies, lo que analizan es cómo es la genética a lo largo de toda su distribución. Las tortitas que se ven, los circulitos que se ven, representan el genotipo de cada una de esas poblaciones, cómo es la genética, y los distintos colores reflejan los tipos de genes que tienen. Entonces, cuanto más colores tiene ese dibujito, esa tortita, ese circulito, quiere decir que tienen más diversidad genética. Es decir, esta población, por ejemplo, que se ve acá, tiene más diversidad que esta población, que tiene dos colores. Esta tiene tres colores, esta tiene dos colores. Esta tiene mayor diversidad genética. Sin embargo, tiene colores distintos entre sí. Entonces, quiere decir que estas ranas, si bien son la misma especie, tienen una genética diferente. Es como si nos comparáramos nosotros ahora en esta reunión. Somos una misma especie, pero tenemos una genética diferente. Gero, acá María Margarita está levantando la mano. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Mi mamá, mi mamá, seguro que me quieres saludar. Ah, perfecto. Bienvenida, mamá. Bueno, si nos vamos moviendo de toda la gama de distribución que tienen estas especies, vamos a concentrarnos solamente en esta, que tiene toda esta distribución. Fíjese, desde Brasil pasa por Uruguay, y llega acá a Argentina hasta la provincia de Buenos Aires. Lo que vamos a ver es que las poblaciones que hay acá en el centro del país tienen casi todo un solo color y por ahí aparece otro color. Esto quiere decir que genéticamente son más débiles. O sea, tienen pocos genes diferenciados, todos muy compartidos. Esto, esto es, ¿qué problemas puede traer? Puede traer problemas que si aparece una enfermedad emergente, si aparece un hongo o cualquier problema ambiental que ocurra, pueden no sobrevivir porque no pueden generar resistencia, porque no hay tantos genes que permitan adaptarse. Entonces, esta población que está un poco al centro de nuestro país, es mucho más pobre genéticamente que, por ejemplo, la que está en Misiones, que tiene una gama de colores enorme. Esto permite también, cuando uno trabaja en conservación, analizar dónde poner los esfuerzos de conservación. Porque lo que tengo que tratar de hacer es de conservar, así como conservo especies, conservar genes. Porque los genes son la base de la selección natural, es lo que le permite a las especies evolucionar, es resistir al cambio climático, por ejemplo. Entonces, si yo no cuido o no miro este aspecto de los genes y conservo solo esta población o estas poblaciones, es muy probable que no tenga un futuro. Es lo que se conoce a veces como endogamia, o cuando empieza a ocurrir reproducción entre familiares o demás, aparece una baja en la fertilidad, un aumento en la tasa de mortalidad, deformaciones o mutaciones un poco extrañas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar además de las especies los genes. Por supuesto que este trabajo lleva muchísimo tiempo y esfuerzo y no está realizado para todas las especies. No todas las especies tenemos un mapa genético así como tenemos con estas ranas criollas, que es una herramienta súper interesante para la conservación y la toma de decisiones. Eso en cuanto a diversidad de genes. en cuanto a diversidad de especies, bueno, vamos a observar que hay un sinnúmero de especies, más o menos se calcula un millón setecientas cincuenta mil especies descriptas dentro de todos los reinos, plantas, animales, hongos, virus. Sin embargo, como podemos ver en la última columna, los porcentajes de lo que se estima que conocemos son muy pequeños. por supuesto los cordados, los vertebrados mayores conocemos se calcula un 96% de lo que existe en el planeta, pero si nos vamos a grupos menores ese porcentaje baja muchísimo. Y ahí también es otro llamado de atención, porque están ocurriendo extinciones y porque están desapareciendo cosas que todavía ni siquiera conocemos. Y con eso perdemos un montón de oportunidades. No solo perdemos especies, sino que si lo pensamos desde el punto de vista humano perdemos oportunidades. Y ahora lo vamos a ver por qué. Cuando hablamos de diversidad de especies, es muy importante o biodiversidad, es muy importante que tengamos en cuenta que biodiversidad no es sinónimo de numerito de especies, de cuántas especies tengo. Por ejemplo, Misiones es la capital nacional de la biodiversidad y es la provincia que más riqueza o cantidades o especies de aves tiene, por ejemplo, dentro del país. Y así se repite con algunos grupos, ¿no? La que más anfibios tiene. Pero, ¿qué ocurre? La biodiversidad o la diversidad de especies no solamente es la riqueza, no solamente es el numerito que me dice cantidad de especies, también tiene que ver todas las relaciones que generan, tiene que ver con quiénes son o cuáles son esas especies, cuál es la abundancia que tiene cada una, cuál es la genética que tiene cada una. Fíjense, yo acá comparo, ¿no? Un grupo de mamíferos de un barrio de Puerto Iguazú, de un barrio donde vive gente, un barrio que se llama Barrio Primavera de Puerto Iguazú. Y yo calculo y hago un análisis y digo, hay cuatro especies, la rata común, la rata noruega, el gato y el perro. Es un caso súper hipotético, ¿no? Y por otro lado me voy adentro al corazón del Parque Nacional Iguazú y digo, acá tengo tres especies, el jaguareté, el lobo gargantilla, que ojalá estuviera, es algo que se cree que ya no está más, pero ojalá estuviera, y el zorro pitoco, un bicho súper emblemático de la selva. Entonces yo digo, ah, en el barrio Primavera tengo cuatro, en el Parque Iguazú tengo tres, ¿hay más biodiversidad en el barrio Primavera? Y no, eso es lo que intento explicar con este ejemplo. Una cosa es que haya más número de especies, en este caso cuatro especies que son exóticas, dos ratas que son exóticas, no son nativas, un perro y un gato, y en el otro caso tres especies amenazadas, como les decía, un jaguareté, un zorro pitoco, súper raro, y un lobo gargantilla que hace años, hay años, no tiene registro por misión. Entonces, diversidad no es sinónimo de número de especies, no es, acá tengo 15 especies, acá tengo 4 especies, entonces este tiene más biodiversidad que este. Hay que mirar un montón de cosas más que son atributos y que tienen que ver con cuán abundantes son, con cuáles son esas especies, cómo están representadas genéticamente, etc. También, otra de las dimensiones que habíamos visto hoy, es la diversidad de ecosistemas. En este caso utilizo el modelo de ecoregiones, pero podría ser cualquier otro modelo, la escala de ecoregiones. una ecoregión es una, si se quiere, una porción biogeográfica generalmente bastante extensa, que tiene características propias y particulares de suelo, de régimen hidrológico, de especies de fauna, de especies de flora, etc. De geomorfología. Entonces, esas particularidades climáticas, de suelo y demás, hace que cada ecoregión tenga una diversidad, si se quiere, de especies de fauna y flora asociadas características. En este pastizal del sur de Misiones, no se va a encontrar las mismas especies, los mismos genes, si se quiere, que en esto, que es la selva paranaense, también en Misiones, en una misma provincia. ¿Alguien sabe cuántas ecoregiones hay en Argentina? Lo pregunto así, a ver si alguien se anima a hablar. Un probador, Laura. A ver, a ver. A ver si alguien rompe el hielo. Por acá alguien se animó en el chat. A ver. A mandar. Maía Rilleno nos dice 18. Bien. Jero, tengo una encuesta para lanzar, a ver con opciones, a ver si nos dan panoramas generales. mandamos encuesta. Ahí mandé. No sabemos qué número será, así que fíjense lo que ustedes crean. Como volvemos a decir, no es malo ni bueno, es simplemente obtener un panorama. Así que anímense a responder. un poco más fácil porque como no sabía si la encuesta salía, casi que adelanté un poquito las respuestas. Yo tampoco sabía y apareció. También. Los ajustes. No pasa nada. Ahí nos vamos acomodando en el timing. Ahí ya casi tenemos el total, ¿eh? Bien. Yo les cuento que yo personalmente estaba confundido y ayer aprendí bien cuántas había. En otra charla hablando de lo mismo. Bueno y por acá te cuento mientras tanto aquí en el chat muchos felicitan, dijeron que excelente el ejemplo y Beatriz por ejemplo recomendaba también el libro del gen egoísta. Decía que era un gran libro para leer. Es un gran libro. Bueno, ahí tenemos unos resultados. Lo voy ahí. A ver. Chán, chán. Comparto. Bien. Bueno, estamos bien, ¿eh? Ganamos. Bueno, eso es más o menos el panorama de todos los que estamos hoy. Bien. Bueno, efectivamente son 18 ecoregiones para los que votaron 18 son Silau. Pero por acá Blasia nos dice que hay bibliografía que dice que pueden haber 19 porque separan la puna y la prepuna. Ahí te voy contando. Buenísimo el aporte. Sí, exactamente. Y hay otros autores que también sugieren algunas modificaciones a esto. Básicamente 18 es como el número más compartido si se quiere por la bibliografía y por las instituciones hoy por hoy. De esas 18 15 son continentales, o sea, están en nuestro territorio continental. Después hay dos en ámbito marino como el mar argentino y las islas del sur y la Antártida que ya sería incluso en otro continente si se quiere. Así que eso se conforman las 18 de estas ecoregiones 8 están realmente con serios problemas de conservación son como prioritarias y lo que podemos ver es cómo hay ecoregiones que son tan grandes que transcienden muchas provincias por ejemplo algunas incluso se comparten con países vecinos y después hay algunas ecoregiones como en el caso de la selva paranaense que en nuestro país está solo en misiones entonces una ecoregión está solo representada en un gobierno provincial si se quiere. Pero bueno básicamente estos son los ecosistemas cada uno con sus particularidades sus condiciones ofrecen diferentes nichos y espacios para que las especies allí habiten. Lo que pasa es que Argentina si nos ponemos a ver es un país es uno de los países del mundo con más ecoregiones debido a sobre todo a dos cosas una a un gran gradiente altitudinal que tiene que va desde los cero hasta casi 7000 metros de altura y tiene casi 40 grados de diferencia latitudinales o sea entre la Quiaca y Tierra del Fuego hay 40 grados de diferencia entonces esto hace que las condiciones sean muy distintas hacia arriba que hacia abajo entonces eso genera condiciones muy distintas en el territorio y por ende los paisajes se van conformando de manera muy distinta inclusive las sociedades se van conformando de manera muy distinta con idiosincrasias diferentes por otro lado tenemos la diversidad de culturas la diversidad cultural es algo que muchas veces no no se mete dentro de este concepto y tenemos tenemos que pensar justamente esto que decíamos que la interacción de las culturas con el ambiente son únicas en cada sitio estas fotos representan una comunidad guaraní de misiones en el centro norte de misiones acá lo que se ve colgado en blanco se alcanzan a mirar son cráneos son cráneos de este bichito que está acá que es el pecarí labiado al que ellos llaman cochí las comunidades originarias tienen una relación y una vinculación con el cochí muy no me olvidan que pronuncien guaraní por favor es lo que me sale una vinculación muy ligada y muy estrecha no es solamente es un animal al cual ellos consumen y es fuente de proteína de monte y demás sino que tiene una importancia espiritual religiosa muy grande ellos no visualizan generalmente su vida sin el cochí presente es muy fuerte la vinculación entonces desconocer esta diferencia y esta vinculación que tienen con la biodiversidad de la cual forman parte muchas veces es un error conceptual y un escollo a la hora de establecer políticas de gestión con las comunidades y con el territorio en general acá entramos un poco en la segunda pregunta que intentábamos responder que tenía que ver con nosotros y cómo nos beneficiaba nosotros por qué necesitamos de esa biodiversidad por qué somos parte de esa biodiversidad y por qué no podemos vivir sin esa biodiversidad uno de los conceptos que están establecidos y demás y que también generan discusión son los servicios los bienes y los servicios que nos presentan los ecosistemas en los cuales nosotros nos agrupamos si bien también hay diferencia de autores típicamente en cuatro grupos los servicios de aprovisionamiento como por ejemplo los que podemos consumir tocar directamente el agua la comida la materia prima para construir una casa la medicina los de regulación que son como más globales como el clima el aire la polinización los de apoyo que se le llama a los procesos de fotosíntesis de la formación del suelo y los culturales que son a veces los más difíciles y con los cuales vamos a también a seguir un poquito más como son los valores estéticos espirituales religiosos y esto que veníamos hablando la recreación el turismo estos beneficios como algunas personas los clasifican y los ven son parte de nuestra existencia sin esta ruedita no podríamos vivir en el planeta después vienen mecanismos que algunos también están más de acuerdo o menos de acuerdo que son por ejemplo monet monet uy ayúdanme ponerle un costo monetario ponerle un costo monetario exactamente monetizados ahí está no la quiero repetir porque no me va a volver a salir entonces eso genera una discusión pero también genera una valoración por grupos que por ahí no desean o no tienen la sensibilidad por ciertas cosas pero dicen bueno a lo mejor no me encanta tanto este bichito no me interesa si vive o no vive pero me da esto es un valor utilitario si se quiere entonces también en este juego es importante considerarlo la biodiversidad que es uno de los más difíciles y tiene que ver con este que veíamos recién con los espirituales también tiene un valor intrínseco en primer lugar cada especie tiene derecho el valor intrínseco es que cada especie tiene derecho a la vida está en el planeta como nosotros cumple un rol una función y demás y tiene un derecho a estar igual que nosotros esto es muy difícil de ver y muy difícil de hacer entender y muchas veces no es compartido este valor pero fíjense en las imágenes abajo a la izquierda hay un guardaparque que trabaja acá en una de las reservas que trabajamos en Misiones en Urutau se llama Gabriel además de ser su trabajo pararse a contemplar el paisaje es parte de lo que a él lo llena a él le carga las pilas mirar un paisaje natural y lo llena le llena el alma lo conmueve entonces ¿qué valor tiene eso? ¿qué importancia tiene eso en la vida del ser humano? bueno para él es cierto para el que está al lado en la foto es distinto y para la que está más al costado a lo mejor es diferente eso es particular y es lo más difícil inclusive a veces de cuantificar de poder defenderlo y hacerlo ver porque no todas las personas lo perciben de igual manera sin embargo esa espiritualidad ese gozo ese disfrute esa tranquilidad es una necesidad del ser humano y muchos encuentran en un paisaje o en la naturaleza este sentir la biodiversidad también nos protege nos da protección a nosotros mismos ¿de qué manera? yo elegí un ejemplo no quise tocar el COVID ahora pero si quieren se puede hablar pero es algo similar en un estudio en Panamá que se hizo con Jantavirus se comprobó lo siguiente cuando ven esta fotito que está acá en el paisaje acá hay un monte una selva si se quiere no vamos a ir intacta pero si se quiere bien conservada podríamos decir y acá hay un ambiente que ha sido desmontado y generado pasturas por ejemplo para actividades de ganadería lo que querían comprobar estos investigadores era si la diversidad cambiaba si la biodiversidad era la misma allá dentro de esa selva que en este lugar y si eso además tenía que ver con la salud humana con la salud vamos a decir directa no con esta salud espiritual que veníamos hablando sino con la salud directa con algo concreto que pasara en este caso por tratarse de ratones que transmiten un virus cuando hicieron el ensayo este y relevaron la selva lo que vieron es que había 16 especies de ratones de los cuales uno solo de esas especies una sola de esas especies era vector del jantavirus y en el ranking de las 16 especies la abundancia de ese ratón era el número 16 o sea ocupaba era de las 16 especies el ratón menos abundante el que era más difícil de encontrar era el número 16 cuando analizaron el efecto borde que está acá entre medio sería como justo lo que está entre el ambiente modificado y el ambiente prístino también encontraron 16 especies o sea la riqueza o la diversidad de especies no varió pero había dos ratones que eran transmisores de enfermedades en este caso de ese virus particular del jantavirus y la abundancia en la cual se encontraban estaban en el ranking 5 y en el 10 o sea además de duplicarse los ratones transmisores de la enfermedad en cuanto a especies eran mucho más abundantes cuando estudian este ambiente ya completamente modificado en la periferia de las casas lo que encuentran es que ahí sí había cambiado la riqueza en vez de 16 especies tenemos 9 especies bajó la cantidad de especies de ratones en esa área siguen siendo dos las que contagian o las posibles potenciales transmisoras del jantavirus pero la abundancia de esas dos están en el puesto 2 y en el puesto 4 ¿qué quiere decir con esto? dos cosas la primera es que o varias cosas podríamos decir de esto una es cómo cambia la diversidad ¿sí? de un ambiente más natural a un ambiente modificado claramente ¿no? y la diversidad de vuelta es no solamente la riqueza de especies sino la abundancia cuántas son y cómo están distribuidas ¿por qué? porque que haya tanta cantidad de individuos más abundantes que puedan transmitir la enfermedad que puedan transmitir la enfermedad quiere decir que aumentan las posibilidades de contagio con nosotros por ejemplo con los humanos es decir mis posibilidades de encontrarme con un ratón que pueda transmitir el virus son mucho más grandes en el tercer caso que en el primer caso eso se llama en ecología se llama efecto de dilución ¿no? la naturaleza está el virus es lo que pasó ahora con el COVID la naturaleza está pero ciertas actividades que nosotros hicimos lo que hicieron fue aumentar las probabilidades que ese virus se encuentre con nosotros si nosotros íbamos al monte era difícil encontrar con un ratón que transmitieran jantavirus pero si ahora estamos acá en este lugar además de haber más especies que lo transmiten son mucho más abundantes y las posibilidades de contagio son mucho mayores entonces ahí aparecen por ahí los brotes y otro caso más brevemente lo voy a contar que es el del monanchador y la fiebre amarilla la fiebre amarilla es un virus que ese vino exótico también desde el África típicamente asociado a la época de la esclavitud y es un mono es un mono es un virus que afecta a los monos carayá típicamente y los mata no resisten a la fiebre amarilla cuando ese cuando ese virus viene bajando porque tiene ciclos y viene bajando transmitiéndose de población en población desde el norte de Brasil en realidad desde Colombia y demás para abajo se van dando alertas tempranas brote de virus brote de virus y los países van tomando medidas en 2008 hubo un brote muy fuerte en Misiones se decidió vacunar a la población porque se encontraron monos muertos aparecieron monos muertos monos muertos uff fiebre amarilla se empezó a vacunar la población cuando se comprobó que era fiebre amarilla cuando se aisló el virus y dijo si es fiebre amarilla la población de Misiones estaba vacunada entonces esta especie actúa de sentinela si nosotros no tuviéramos mono carayá capaz que empezábamos a vacunar a las personas cuando las personas ya tenían fiebre amarilla entonces tener esta biodiversidad tener estos sentinelas que pobres ofician a ver dan su vida si se quiere avisándonos entonces a esto voy además del valor intrínseco de la biodiversidad hay un valor si se quiere utilitario o visto desde nuestro punto de vista como un servicio nos están sirviendo de alerta entonces véanlo del lado que lo quieran ver bueno los ambientes de manglares son otro caso típico de cómo nos protege la biodiversidad un mangle es un ambiente súper particular son árboles con muchísimas adaptaciones a salinidad y demás y generan un ecosistema para muchísimas especies si tengo un mangle adelante de las ciudades todo lo que venga de olas y demás generalmente se amortigua si yo saco el mangle porque quiero ver el mar o porque lo utilicé para algo y demás en cuanto venga algún efecto del cambio climático o una tormenta arrasa con todas las costas entonces la biodiversidad directamente nos protege para ir finalizando así podemos un poco habilitar al intercambio que un poco es lo que queríamos podemos decir que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que la necesitamos para nuestra existencia que nosotros interactuamos entre nosotros pero también con el resto de los componentes esto que veíamos en el concepto sobre todo en el concepto número 2 del convenio de diversidad biológica tanto con los factores o con los seres vivos con los componentes bióticos como con los abióticos que esa biodiversidad está en todos lados nos rodea nos incluye nos sostiene nos protege que formamos parte de esa biodiversidad y podríamos decir que la pérdida de biodiversidad no es una cuestión ambiental con todo lo expuesto sino un auténtico desafío para la economía el desarrollo la seguridad global también es un problema ético y moral como lo estuvimos hablando y si no nos conforma o si no nos conmueve o si no tenemos ética y no tenemos moral y no nos importa la supervivencia de las especies en algunos casos poder visualizar que es una cuestión de autoprotección que también la necesitamos para sobrevivir entonces hay varias componentes ciertas personas estarán de acuerdo con todo ciertas personas no les gustará lo primero y no los conmoverá un paisaje o una especie pero tenemos que pensar que también es una cuestión de autoprotección bien agradecemos a Ruz que auspicia este espacio y vamos a habilitar si quieren el intercambio las preguntas un poco rápido para no no generar solamente una charla así tan dura y poder intercambiar un poco en función de lo que quieran ver analizar o discutir de lo que fuimos viendo buenísimo excelente Jero muy claro como muy didáctico también la forma de explicar así que bueno les gustaría alguna alguna persona hacer alguna pregunta un comentario por acá Lorena nos ponía en el chat que faltaba la gente y dejar de pensar solamente en lo económico y si es cierto pero bueno también tenemos que entender que hay diversidad de miradas y de intereses y ahí el educador ambiental y el conservacionista va trabajando viendo con cada interlocutor como es la forma de mostrar la importancia nos toca irnos adaptando bueno les gustaría abrirlo pueden escribir en el chat o abran los micrófonos también mencionen lo que quieran mencionar comentarios dudas anímense me sale pensar también Jero o Lau la mirada individualista porque hablas de autoprotección y también algunos dicen bueno a mi no me toca a mi no me pasa no me va a pasar y este contexto nos demostró que si nos llega de alguna manera a veces más temprano más tarde y una manera de autoprotección es una protección entre todos porque uno solo no se va a poder salvar digamos estás entre todos y están invitando que hablemos que compartimos algo entonces yo le digo les felicito por la al señor Jerónimo por lo que nos estuvo aplicando excelentemente muy bien me encantó y a todo esto digo yo vivo en una casa de hipródamas y una vivienda que es un tiene poco espacio pero en mi espacio digo tengo un espacio un patio productivo pero eso también tiene que ver con la diversidad y la manera de uno pensar el hecho es que si bien vivo en la ciudad pero yo crecí en la chacra vamos a decir en el campo en lo que es el interior de misiones entonces es la importancia de tener algo ya que para seguir una huerta no puedo tener porque tengo perros vamos a decir que me pasan cavando en todos lados pero los árboles no le molesta y con esto de la cuarentena estuve intentando y lo logré germinar árbol de manzana porque dice si hay en el sur de Brasil ¿por qué no puede haber emisiones un árbol de manzana? así que está mi desafío mantenerlo hasta poder plantarlo en la tierra no sé en qué espacio porque tengo palta un parral mamón mango limón naranja así que eso tengo que ver y hay muchos pájaros en mi patio muchos muchos pájaros se escucha se los escucha una oveña que esa la voy a tener que sacar porque es un árbol que crece demasiado grande para tener en un patio chico donde hay mucha construcción está bueno está bueno y es exótica y la comen mucho los pajaritos y dispersan las semillas por todos lados sí hay 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 una opinión ahí interesante que habla de las visiones más antropocentristas o yo creo que estamos acá hoy por algo hoy nos reunimos por algo y cada uno como decía Rosana puede puede aportar desde desde su cotidianidad desde su vida de su lugar y en el caso de los docentes guardaparques que veo por ahí y demás o algo desde el rol que trabajan que es doble porque además de tener su vida privada y poder hacer lo que quieren en sus casas y con sus conductas y sus hábitos tienen este rol de transmitir sensibilizar y demás estas cuestiones claro y en ese sentido les cuento yo también soy docente soy maestra primaria y justamente me toca enseñar ciencias naturales de quinto a séptimo grado entonces para lo que es el medio ambiente generalmente a los grados de séptimo los invito a plantar un árbol en esto de la cuarentena podría ser en su vereda en su patio en donde tengan un espacio o un árbol que no sea muy frondoso o así algo más pequeño que si le brinde sombra que le que le brinde un espacio de frescura para lo que son los veranos acá y a los más chicos los invité con la familia a armar una huerta orgánica que sea con lo básico con cebollita con perejil con un morrón con un tomate y estuvieron lindos resultados los chicos o la familia estuvieron trabajando porque como no podemos salir a ningún lado aunque sean planteras lo han armado y muy lindo trabajito lo han hecho buenísimo genial genial si realmente y está bueno esto que mencionabas de las miradas antropocéntricas y demás porque está bueno que nosotros pensemos como educadores ambientales y como personas que estamos interesadas en el cuidado del ambiente lo que les mencionaba antes y quiero volver a hacer este énfasis en que también hay diversidad de personas y diversidad de miradas entonces justo acá a nosotros nos une esta mirada del cuidado y la protección de la naturaleza pero también existen otras miradas más economistas otras miradas más interesadas en por ejemplo acá en Escobar lo mencionan en desarrollos urbanísticos otros en también culturalmente tal vez estos animales son su alimento entonces como veníamos nosotros hablándolo nuestro rol como educador ambiental es poder tener esta capacidad de ver esta complejidad y este sistema complejo y poder adaptarnos también a las otras miradas porque a veces somos muy fuertes juzgando al otro y diciendo bueno pero hacen esto pero también tenemos que darnos cuenta que el otro tal vez no tiene ese conocimiento o lo ve de otra forma entonces es como aprender nosotros a tener esa habilidad de poder hablar con el otro también entendiendo qué es lo que quiere el otro porque es muy fácil hablar con con Jero con Nico con ustedes que tenemos la misma mirada pero ya es otra cosa ir a charlar con una persona que tiene una mirada totalmente económica o interesado en que quiere conseguir más dinero o que necesita comer entonces un poco la invitación es también a pensar nosotros esto cómo tenemos esa habilidad de adaptarnos para poder hablar con el otro y entender qué es lo que ocurre y poderle mostrar también las otras funciones de la naturaleza y del cuidado de la protección a veces creo que es el mayor desafío que tenemos nosotros como educadores cuando vamos a tener que ir a hablar con una empresa con una organización con otras cosas como que está bueno y aprovechar los que están en clase como nos decía Rosana y demás aprovechar que estamos trabajando con niños con adolescentes para poder dejarles esa semillita de la importancia del cuidado de la protección o sea tenemos como esas dos opciones no sé me parece importante Buen día ¿me escuchan? Sí Sí te escuchamos muy bajita pero te escuchamos Ah porque bueno estoy en Alqué provincia de Buenos Aires yo estuvimos formando parte del convenio con Temaiquén íbamos con el Instituto General Belgrano durante años a hacer su trabajo de investigación en el parque muchos alumnos ya son forman parte del Temaiquén y me vine a venir a provincia de Tapalqué y este año no pudimos ir a Temaiquén sino siempre con los quintos que es una una biología sobre la biodiversidad y la diversidad de genes siempre vamos al bioparque y respecto a lo de la educación quizás por mi edad porque uno ya con los años va aprendiendo cuando uno es más joven va con todo quiere ser a todo el mundo desde esta visión biocéntrica ¿no? y bueno con el tiempo uno va viendo que tiene que ir con con mucha educación creo que enseñando y dándole las herramientas a los que por ahí no piensan igual y en este contexto de pandemia estamos justamente armando un proyecto con la Universidad de Tandil la Universidad de Tandil sobre las aves que pueden que se pueden ver en las casas ¿no? porque en este contexto estamos mucho más en casa en el parque en el patio esta es una zona donde hay mucho verde y está bueno en invierno hicimos pan como dicen todos y ahora en verano estamos con el tema de puertas entonces fomentar la siembra de especies autóctonas para que puedan venir a nuestros jardín distintas especies de mariposas colibríes y demás así que bueno creo que la educación siempre es el pilar fundamental y de a poquito ir poniendo el granito de arena está bueno totalmente esto que dijiste de brindarle las herramientas es lo esencial y es una responsabilidad que tenemos todos como como educadores así que está buenísimo y viceversa ¿no? por compartir y viceversa también como venimos reforzando en todos esos encuentros que no solo es una cuestión de diferentes miradas o diferente expertise en la profesión de cada uno sino también hay cuestión de de edades y dar oportunidades genuinas a los que son más jóvenes que nosotros de que hagan soporte que seguramente también podemos aprender de ellos entonces a veces como docente como líder a cargo de un grupo nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de brindar espacios genuinos de participación y genuinamente tomar los aportes de los que participan en los mismos espacios digamos los chicos los adolescentes están mucho más conscientes que por ahí los adultos ya tienen otra mirada se criaron con una mirada biocéntrica de respeto por la naturaleza en general entonces ellos aportan mucho también totalmente bueno por acá si quieren les leo algunos comentarios a ver tenemos nos habla Lorena justo que nos decía que soy de Escobar me preocupa el tema de los humedales porque se destruye a diario para dar lugar a los barrios cerrados es demasiado cruel que se permita la pérdida de tanta diversidad pero bueno ahí venimos con esto que veníamos hablando los intereses económicos y toda la parte también de saber a quién elegimos como líderes para tomar estas decisiones eso también es la conciencia ciudadana súper importante aquí nos dicen que hay que acercar los conocimientos a los demás para que puedan aprender desde misiones nos dice Galaxy se me olvida el nombre que nos habías escrito tu nombre perdón ahora lo busco nos dice que desde la misión jesuítica Guaraní de Loreto con las visitas guiadas se implementan parte de educación personal tanto para escuelas como para familias eso está buenísimo también María Lau nos dice perdón alguien una cosita me quedé pensando un poco en esto que iban escribiendo de las visiones más antropocéntricas biocéntricas y demás imagínense se me vino un poco la foto con el dibujo el gráfico con el cual arranqué la presentación que es de un artículo hay un informe que se está haciendo es un informe como una plataforma de científicos de todo el mundo donde además de haber científicos hay mucha gente que aporta conocimientos tradicionales y demás culturales y se llama IPBES la plataforma IPBES y este artículo del cual yo tomé esa imagen justamente lo que marca es una diferencia encontrada de visiones entre personas muy grande muy marcada de hecho poniendo en riesgo muchas cosas entre personas que están escribiendo sobre la conservación de la biodiversidad y la supervivencia en el planeta por cambio climático y demás y una tiene que ver con esta visión de servicios ecosistémicos de los servicios y de ponerle verle un valor utilitario para que la gente entienda realmente que lo necesitamos y el otro se apoya también como muy sustentado más en la cuestión intrínseca de la conservación y de este derecho a la vida de todos más en una cuestión ética y demás entonces digo dentro de una plataforma de especialistas que están sensibilizados en plantear las estrategias contra el cambio climático y contra la conservación está esta gran disyuntiva desde qué manera encararlo y demás entonces imagínense que esto también es diversidad las diferentes visiones dentro de los distintos especialistas también es diversidad y bueno lo que hay que hacer es tratar de que esto no se lleve el protagonismo o esta diferencia no se lleve al protagonismo y mientras tanto sigan ocurriendo las cosas los acuerdos hay que hacerlos para poder poner manos a la obra y que el tiempo no siga pasando porque el tiempo viene siendo está como que jugando en contra en muchos aspectos totalmente creo que esto que dices tú es como no perder el rumbo el rumbo es el cuidado y la protección de la biodiversidad y después tenemos cada uno qué razón tiene pero no perder el rumbo de lo que queremos y lo que veníamos hablando también en las otras charlas es un intercambio de conocimientos o sea cada uno tiene una postura y creo que está en nosotros poder sentarnos y hablar con el otro tener esa capacidad de escucharlo que creo que es lo que ustedes también vienen enseñándole a los chicos pero uno también tener la capacidad de escuchar al otro y entender qué cosas lo mueven entender qué miedos también tiene y poder lograr ese como engranaje de bueno tú piensas así yo pienso así pero podemos encontrar algo que nos una y ahí como que tener estabilidad de poder darle la vueltita de rosca a la situación me parece importante y bueno por acá también nos dicen que sí que la gente extraña participar en las actividades poder participar por ejemplo acá nos dice Elida nos dice que ella como guardaparques le pasa que los chicos están extrañando las campañas de difusión en la localidad de profundidad campañas de difusión Elida ¿nos quieres contar un poquito más a qué te refieres con esas campañas? ¿te animas? chan no creo que está tratando de sacar de entrar me parece bueno si no puedes decirnoslo sí si puedes escribírnoslo buenísimo como para conocer un poco de estas campañas que nos vienes contando bueno y aquí bueno ya nos empiezan a hablar más de las emociones que van teniendo en los lugares ahí está Elida ¿nos querés contar? no te estamos escuchando no te escuchamos Elida habilitaste el micrófono pero igual no te escuchamos sí ¿cómo nos hace sufrir la tecnología? no seguimos sin escucharte Eli bueno te vamos a invitar a que nos lo escribas entonces así sabemos un poquito más a veces de que nos comentabas totalmente bueno alguien más nos quiere contar sobre si hayas realizado alguna charla o algo trabajando esto de la biodiversidad cómo lo ve con sus chicos qué es que sintió al escuchar la charla nos quieren compartir alguna de sus experiencias quien se anima hoy estuvo bueno que habló Jero un invitado y no Laura y yo que hablamos sin parar por lo general totalmente son muy tímidas y después bueno y si no se animan les queremos entonces yo estoy por hacer una pregunta en todo caso con todos los incendios que hubo en nuestro país desde la fundación vamos a decir están haciendo alguna campaña para hacer plantaciones de árboles otra vez la mejora de esos lugares que fueron tan afectados por los incendios como en Córdoba en otra zona de nuestro país que se perdió mucha diversidad en ese caso muchas experiencias y van a ser se está planteando que van a ser como más recurrentes viene todo apuntando hacia eso desde Fundación Tema Iquén tenemos como lugares de trabajo o áreas de trabajo en las cuales tenemos personal y como por ejemplo el sur de Misiones el Delta Bonerense y demás en donde sí hacemos acciones y lo abordamos desde el lugar que nos toca por ejemplo el tema fuego particularmente en el sur de Misiones que es un poco donde estás donde estás tú que se caracteriza por los pastizales también es muy frecuente en los incendios y trabajamos en su prevención en abordaje en armando planes de manejo para las reservas planes de manejo de fuego y todo lo que es preventivo por un lado y por otro lado en lo que es las capacitaciones o la generación de estrategias más regionales más a nivel de corredor porque de nada sirve que nosotros conservemos o trabajemos solo dentro de una reserva y todo alrededor se esté quemando o esté pasando lo mismo entonces la mirada siempre es mucho más grande y más importante de todas maneras cada lugar cada sitio tiene su particularidad y no necesariamente en todos los lugares el tipo de intervención que uno haga es el mismo o sea no en todos los lugares hace falta plantar no en todos los lugares hace falta restaurar en algunos lugares las cuestiones vienen solas depende lo que haya quedado alrededor depende lo que hay depende cómo fue el fuego entonces hay lugares donde la intervención es casi que la única la única vía y hay lugares donde donde no hace falta intervenir sino más bien intentar que eso no vuelva a ocurrir más desde la prevención totalmente bueno no sé ¿alguno tiene alguna otra pregunta? ¿algún comentario? Sí Lau perdón hablo acá desde el anonimato porque si no se me corta no hay problema André cuando nada escucho esto ¿no? y la biodiversidad de miradas que aparecen siempre en todos estos espacios de Temaiquén y me pregunto si desde desde la fundación o desde algún otro espacio hay una red que vincule la cantidad enorme de docentes que que estamos por ahí interesados comprometidos con el tema de de preservación conservación y demás como para nada ¿no? que esto nos permita intercambiar los saberes y las experiencias más allá de los sábados que tan gentilmente nos ofrece Temaiquén saber si existe algo o bueno la posibilidad de quizás generar un espacio así Sí es una excelente idea André mira la verdad nosotros y desde fundación tenemos esto que son este programa de conciencia activa donde se hacen las charlas y demás pero la creación como de una red más grande y más amplia la verdad que estaría buenísimo poderlo hacer porque si hay algunos grupos y algunos nodos armados no sé diferentes zonas como por ejemplo en misiones o los docentes de Escobar que van acompañándonos un poco más a nosotros en los proyectos pero algo más amplio y grande la verdad que estaría buenísimo crearlo ¿no? No sé qué opinan ustedes parecería excelente poder tener como estas oportunidades de intercambio y de crecimiento entre todos y sé que si hay una red de docentes y estudiantes universitarios o sea hay otras redes armadas como ya organizaciones pero como tal de nosotros desde la fundación trabajamos es así de esa forma pero ya que lo dices estaría buenísimo motivarnos a unirnos todos a trabajar esto no solo docentes sino también el educador ambiental el guatemarque los que trabajamos en otras líneas que tal vez no es la escuela ni la institución educativa pero que si también con toda la comunidad y las familias tratamos de trabajar también esto del amor por la naturaleza así que me parecería buenísima y bueno lo que dice Maya en capital está escuelas verdes o sea todo hay como como grupitos pequeños que se están armando con estos proyectos pero no hay como una red macro o más a nivel no sé federal como se dice como nacional perdón lo que tienen las redes armando las redes que implica trabajo de gestión también y de sostenimiento y mantener sí entonces a veces las estrategias se arrancan por articulaciones y esto estamos hablando de diversidad y cuando somos muchos actores también sostener los acuerdos o los consensos más como a mí me gusta plantearlo más que acuerdos consensos se vuelve algo complejo entonces es un ejercicio constante y bastante arduo sostener una red nosotros de nuestro core digamos el alma de fundación departamento educativo o como abordamos los proyectos de conservación son colaborativos son interdisciplinarios y es con el otro es como nosotros lo vemos a veces también nos pasa que caemos en 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 la necesidad por ahí de nosotros de liderar o coordinar o o hacernos cargo de esta gestión justamente y por ahí a veces no 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 nos da para todo tampoco entonces por ahí promovemos que se armen redes o articulaciones y nosotros ser parte de eso y si es la idea desde siempre hay ideas hay bases y había lindas ideas para este año que bueno por el contexto no se pueden llevar adelante pero sin duda ese es un camino André sabemos con los docentes además que contamos por lo general que siempre están presentes así que es es la idea y sigamos planteándolos y encarémoslo y que se lideren de diferentes lugares el lunes lo llamo chicos puedo hacer un comentario esta semana no esta semana no esta semana no porque ahora les contamos que se viene este fin estamos así como locos pero está buenísimo bueno Lauri y María Lau querían hacer un comentario mal a Lau Shifrin algo como de la historia Fundación Temayquén y otras siete organizaciones que nos dedicamos a la educación ambiental hace creo que diez años o ocho siete fundamos la Red Argentina de Educación Ambiental y lo que nos fue pasando eso tuvo mucho impulso los dos tres primeros años pero esto que decía Nico el trabajo en red para que realmente sea no solo invitarnos a compartir acciones o hacer un día algo junto sino que sea un trabajo colaborativo que compartamos saberes fortalezcamos las acciones locales y tengamos incidencia en los espacios territoriales donde estamos y entonces por eso la Red Argentina éramos de varias provincias tiene un costo en tiempo energía y recursos también de la gestión propiamente dicha de la red con mucha pena nos fuimos como apagando no hubo una decisión de no continuar pero ninguna de las organizaciones aunque algunas tomamos el liderazgo rotativamente no pudimos sostener la red entre todos eso aprovechando bien esta mirada ecosistémica y todo lo que Gero nos aporta es es como recuperar creo yo esta noción y experiencia de interdependencia imprescindible y entonces que todo lo que hagamos sea con otros como dice Nico no solo un acuerdo sino en consenso y en acción conjunta no lo tenemos no leí el libro Gen Egoísta pero nos miramos a nosotros mismos y miramos la propia supervivencia de la organización entonces cada organización de las que estábamos tuvo en algún momento que sostener sus propios programas y le fuimos restando el tiempo y la energía a lo común y eso es lo que creo que nos sucede como comunidades locales como país como países como regiones entonces creo que tenemos la capacidad como seres humanos para generar eso y de hecho somos mamíferos vivimos en manada digamos pero hay algo de nuestra cultura que prevaleció lo individual ¿no? el tener mi trabajo el salvarme yo el tener mi mi seguridad personal y esto es lo que creo que la pandemia nos pega un cachetazo en ambas tum tum de ambos lados de la cara digo como decir despertémonos porque el camino es entre todos y hemos perdido ese ejercicio y creo que en lo escolar también los trabajos colaborativos no juegos competitivos no jugar más a quien gana no hacer un podio al mejor no generar eso de que es uno el que se lleva los méritos sino siempre lo grupal lo grupal bien ecosistémico así que Andrea buenísimo lo que decís es un deseo que incluso una de las áreas cuando armamos este departamento educativo se llamaba red área de redes y educación sociocomunitaria con esa idea y nos cuesta y es un gran pendiente como seres humanos y como organizaciones así que no la semana que viene como dijeron que nos van a contar las sorpresas pero por ahí después podemos pensar por ahí empezando en las comunidades donde más estamos en Escobar Escobar allá Candelaria y profundidad alrededor de la reserva de Urutahú que hay una movida hoy no está Fabi pero como se hicieron campañas de difusión y conocer la reserva Urutahú conocer ese ecosistema primo hermano de Osonunú maravilloso y toda la me da pena que no pueda tener el micrófono la docente que comentó porque posiblemente haya estado vinculada a ese primer entramado de ir construyendo también red de educadores allá y me callo gracias Laura creo que la invitación es eso a que cada uno trate de armar esas redes de generar a veces esto esperamos que sean otras organizaciones pero bueno nosotros también podemos armar comunidad y empezar a llamar a las personas con las que compartimos en el mismo grupo y empezar a decir bueno reunámonos sumémonos es como poder como organizarnos y sumarnos ahí está muy bueno me parece que a Elida le estaba funcionando el micrófono sí cambié ahora me escuchan ahora sí perfecto bueno por fin porque esta computadora tengo una computadora que me prestaron que es viejita porque yo ahora estoy en Jujuy estoy en Jujuy desde marzo estoy en familia así que bueno con lo que me agarré acá estoy trabajando bueno hace nueve años que trabajamos como como educadores ambientales bueno guardaparques en el parque Cañadón de profundidad y ya en esta en esta temporada en esta época como que los chicos se están extrañando el salir a la comunidad charlar contar todo lo que venimos haciendo aprendiendo juntos y como decía María Laura quizás ellos también buscan a veces como un premio o un incentivo porque como que los llena más o sea yo quizás lo veo como como una envión a eso y particularmente ahora cuando pasó el mes de las aves en octubre hubo un concurso de un pequeño dibujo y profundidad sacó el primer premio y los chicos no lo podían creer y me decían ¿y usted dónde está? ¿por qué no viene el parque? ¿por qué no salimos? ¿por qué no vamos al jardín de observaciones? ¿por qué no nos juntamos con los otros colegios? todavía no lo están entendiendo y la verdad que eso a mí me pone así se me eriza la piel de escucharlos y bueno y tuvieron un buen premio porque tuvieron a ver un binocular me estoy acordando sacaron el primer premio y le reglaron unos binoculares una guía de aves y así que estaban se nos tildó hay unos comentarios varios ahora aprovecho mientras se tildó pero si quieren ahí aparece ahí volvió ¿estás Eli? hola ¿cómo andas Jero? todo bien se tildó se tildó Eli y estás contando la parte de unos binoculares y se tildó ahí sí sí como que bueno y la verdad cuando presencié el sorteo en vivo yo desde acá y la gente en posadas y dijeron profundidad y los chicos no saben lo que fue para nosotros tener un binocular aparte un chico de séptimo grado que está terminando esa etapa para seguir en secundaria y bueno tenemos la suerte en el colegio secundario de continuar con las charlas de educación ambiental que venimos haciendo así que la verdad que eso se extraña se extraña de las dos partes yo también lo estoy extrañando o sea estoy acá parada y después en algún momento bueno viajaré ¿no? pero a la distancia seguimos con esa con esa vinculación fuerte que tenemos en la zona bueno ¿saben qué? yo siempre algo que digo de esto del tema de la cuarentena es terrible estar lejos y demás pero también creo que esto nos abrió también la oportunidad y la mente de decir bueno lo podemos hacer online ¿sí? podemos invitar a alguien entonces ahora uno puede decir bueno puedo hacer una charla acá en Escobar pero puedo invitar a alguien que esté en Misiones a darle la charla a los chicos en la compu que de pronto antes uno no se le ocurría entonces como que nos va tirando nuevas oportunidades el que podamos estar reunidos gente de Misiones tú que estás en Jujuy algunas veces se sumaron gente a otros países eso solo nos lo está permitiendo este momento de la tecnología y eso nos permite también seguir creciendo así que es una buena oportunidad y una buena idea para eso Jero ¿vos querías comentar algo de los comentarios? Sí había dos cositas que tocaron por ahí uno de alguien que se lamenta por la isla quemada en Urutau no es más que un episodio de los que se repiten en el resto del país los incendios raramente muy raramente son son accidentales o naturales mejor dicho accidentales sí puede ser pero raramente son naturales generalmente hay alguien detrás siempre sea por descuido o demás o con intención la isla la reserva para los que no conocen es un lugar muy importante para la conservación de aves de pastizal en donde identificamos inclusive una especie nueva para Argentina y lo peor de todo o buena parte de lo que está afectando los incendios en Argentina tiene que ver también con que muchas de las especies que están llegando y migradoras y demás llegan a Argentina para reproducir o sea la mayoría de especies migratorias llegan a Argentina para reproducir y llegan en momentos de donde están los incendios entonces es como el peor momento aparte para los incendios porque agarra a los bichos o armando nidos o con sus nidos y demás entonces es realmente tristísimo y y bueno hay que trabajar muchísimo más no solo en todas las cuestiones no en todos los ejes en la educación en el control y en la prevención por sobre todo la prevención totalmente y después Elías comentaba algo de los chicos para los cómo hacer con los chicos que viven en las grandes ciudades plantea algo así lo estoy leyendo cómo hacerlos para sentir parte de la naturaleza en los ecosistemas que viven por estar en grandes ciudades bueno hay que partir del concepto que las ciudades son ecosistemas per se no es que están lejos de los ecosistemas son un ecosistema y tiene distintos componentes y atributos y especies y factores bióticos y abióticos distintos a los de los otros ecosistemas entonces lo que hay que trabajar justamente es en qué es lo que hay inclusive en cómo se puede mejorar ese ecosistema a través de espacios verdes a través de esos lugares a través de la vegetación nativa para que especies las especies que habiten en estas ciudades sean más nativas que exóticas entonces no es tan es tan complejo por supuesto que a veces cuesta más sensibilizar ¿no? te paras adelante un paisaje espectacular y es más fácil transmitir algo que si te paras en el medio de una ciudad y demás ¿no? pero hay herramientas sí yo que soy yo soy personal bicho de ciudad siempre en Colombia yo viví en Bogotá que era ciudad capital y bueno acá también estoy viviendo en una ciudad en un edificio creo que también la forma es fomentar también esto ver cómo valorar estos espacios verdes que tienen cerca por ejemplo ahora hay unas movidas hermosísimas que ya vienen de hace mucho tiempo de las huertas comunitarias en los barrios la otra vez estuve caminando por Vichapuay Redón hay todo un grupo que se tomó como una cantera al lado de las vías del tren y está toda la comunidad ahí ¿qué pasó? ¿alguien puso a compartir pantalla? sin querer me parece Ramona me parece que sin culpa tuvo la autorización ahí salió ahí está bueno justo les contaban en una huerta comunitaria donde la gente del barrio no pasa nada Ramona la tecnología a todos nos va dando vueltas idas y vueltas así que no pasa nada no te preocupes está muy linda la foto de la nieta o de la hija no sé está linda pero bueno les contaba las huertas comunitarias y es la misma comunidad del barrio la que está sembrando están haciendo toda la parte de alimentación y la reparten a sus vecinas lo que van sembrando entre ellos y es un cantero de no sé tendrá cuatro metros por tres y se armó en la ciudad en el barrio está al lado de las vías del tren que dices tú wow y bueno nosotros también podemos hacer eso ver el canterito al frente de nuestro barrio reunirnos como que hay acciones también chiquitas que podemos hacer la gente que estamos en la ciudad y que no tenemos la oportunidad de tener como ese verde tan maravilloso que tienen en otros lugares entonces hay también nosotros como educadores es poder ver la oportunidad en cualquier lado para fomentar o bueno tener también una huerta en casa empezar a plantar cositas y demás señor Barreto voy a levantar la mano porque saben que nos gusta hablar y llevamos varios minutos varias horas y pico de reunión y no queremos dejar de contarles algo súper interesante los aportes todo lo que están contando quiero agradecer nuevamente a Jero por los aportes todo lo que nos contó hoy en lo personal yo no siempre le entiendo a los biólogos y el equipo que tenemos siempre es muy claro para todos así que buenísimo y gracias Jero por sumarte a la propuesta de este ciclo y yo Lau quería compartirles pantalla para hablar de estas novedades y si me ayudas a contar un poquito antes de eso les contamos las capacitaciones las próximas dos que vienen es acerca de las causas de la pérdida de biodiversidad y ver también cómo podemos nosotros hacer alguna aplicación en el aula de esas temáticas así que después les vamos a estar mandando las fechas si no estoy mal la próxima es el 14 de noviembre así como para que tengan agendados lo que viene ahora después si vuelven por ahí me parece que alguien preguntó lo del certificado si nos escriben a concienciaactiva arrobatemikem.org nosotros les podemos hacer el certificado y se los enviamos y ahora sí si se acuerdan que les contamos viste que Nico dijo esta semana no porque se nos viene un evento muy lindo que vamos a hacer algunos fíjense que durante otras capacitaciones hemos hablado del festival concienciaactiva y bueno esta vez como no lo podemos hacer presencial pero nos parece importante siempre hacer una fiesta por el planeta o una fiesta por esta madre tierra que tenemos que nos cuida y nos aborda estamos haciendo nuestra conciencia activa desde casa es una nueva modalidad no vamos a tener lo mismo del intercambio de procesos y de proyectos educativos de escuelas pero bueno sí vamos a tener tres días que ahí Nico les está compartiendo la agenda con diferentes actividades que van a ser talleres unos paneles y un show porque también es súper importante disfrutar así que las invitamos y los invitamos para que nos acompañen el próximo fin de semana viernes sábado y domingo a partir vamos a hacer como tres bloques a las 15 horas a las 17 y a las 19 lo único que tienen que hacer es sumarse a nuestra página de Facebook comunidad activa ustedes nos buscan ahí en Facebook que es donde nosotros también publicamos cosas donde se dan las charlas también que estamos haciendo en la comunidad y se suman ahí nosotros vamos a hacer a las 3 de la tarde van a ver que estamos el taller en vivo a las 5 de la tarde comienza el panel así que bueno por favor difúndanlo compártanlo no tiene ningún costo es completamente gratuito y es una forma de poder trabajar con diferentes organizaciones vamos a enviar el flyer sí, sí Patrick que nos puso ahí no es esto hecho solamente por Fundación de Maiken tenemos la compañía de otras organizaciones como Eco House como Germina grupos también de bueno magia inclusiva ando martillando nos sumaron muchos de nuestros amigos que siempre nos han acompañado y bueno vamos a hacer esta versión online nuestra primera versión online y esperemos que nos salga muy bien y están todos más que invitados que para que vengan con la familia y de verdad que lo disfruten así que después les estaremos mandando el flyer para que lo difundan pero si entran a nuestra página lo van a encontrar comunidad activa nos encuentran en Facebook se ponen educaciónambiental.tamaiken así que eso ahí lo van a encontrar así que bueno de verdad como decía Nico lo de los horarios también es importante respetar los horarios tienes razón si uno se queda hablando todo el tiempo así que mil y mil gracias por acompañarnos por escucharnos por compartir con nosotros y bueno los esperamos y los esperamos el próximo fin de semana esperamos verlos a todos por ahí listo muchas gracias para todos gracias Jero hasta la próxima lindo verlos gente gracias Jerónimo gracias terminen bien el fin de ustedes también cuídense gracias gracias a ustedes chau buen fin de semana para todos igualmente Gracias. Gracias.